La perrita es arrastrada por una camioneta en Guanajuato. A través de redes sociales se difundieron unas fotografías en donde se observa una perrita amarrada a la parte trasera de una camioneta y siendo arrastrada por una de las abelías de la capital de Guanajuato. La fotografía fue tomada por un ciudadano que conducía a través de la unidad que arrastraba a la perrita llamada Doña Cogueta. Ante la indignación de la ciudadanía, otra persona compartió una imagen donde se observa la camioneta con una orgrista estacionada frente a una vivienda donde posiblemente vive el agresor. La alcaldesa señaló que tras la detención de los presuntos agresores, estos declararon que se habían tratado de un accidente. Sin embargo, la perrita queda dispaciendo a la policía K9 y la policía montada. ¡Suscríbete al canal!